Tengo tu aroma grabada en mi piel Un malo Que te deseo, tú lo sabes bien Me acuerdo como te deslizabas Cerca de mi oído hablabas Es que tu imagen de mi mente nunca se fue Tengo tu aroma grabada en mi piel Que te deseo, tú lo sabes bien Me acuerdo como te deslizabas Cerca de mi oído hablabas Es que tu imagen de mi mente nunca se fue Nunca se fue Noche tras noche pensando en ti Y yo sé que tú sientes lo mismo por ver Te he buscado en otra boca y otro cuerpo Pero todavía no te encuentro Aquel motel fue testigo de cómo lo hicimos De cómo aquella noche nos perdimos Haciéndolo Haciéndolo Sin ningún tipo de compromiso Acuérdate Acuérdate Como yo te lo hago, nadie te lo va a hacer Recuerda que Que yo fui el primero que hizo conocerte Acuérdate Como yo te lo hago, nadie te lo va a hacer Recuerda que Que yo fui el primero que hizo conocerte Tengo tu aroma grabada en mi piel Que te deseo, tú lo sabes bien Me acuerdo como te deslizabas Que cerca de mi oído hablabas Es que tu imagen de mi mente nunca se fue Nunca se fue Y vuelvo y te veo Pero no te puedo tocar Porque solo es un sueño Me tienes el irrenda Y loco por tenerte a mi lado Baby, mi cama te espera Y es para hacerte el amor de cualquier manera La noche entera Sin miedo, hazlo como sea Baby, mi cama te espera Y es para hacerte el amor de cualquier manera La noche entera Sin miedo, hazlo como sea Acuérdate Como yo te lo hago, nadie te lo va a hacer Recuerda que Que yo fui el primero que hizo conocerte Acuérdate Yo te lo hago, nadie te lo va a hacer Recuerda que Que yo fui el primero que hizo conocerte Tengo tu aroma grabada en mi piel Que te deseo, tú lo sabes bien Me acuerdo como te deslizabas Que cerca de mi oído hablabas Es que tu imagen de mi mente nunca se fue Nunca se fue Ok J. Alvarez, el dueño del sistema J. Toli La Divos Music You know how we do it, baby On top of the world music Flow music, la maquinaria No flow Perreque Boy Wonder Joseph Field J. Alvarez Music, punto camp Y eso es de Latinoamerica y el mundo entero J. Toli Chosen Field Urbano